Y uno hace lo que a uno le corresponde, y es cuando te quedas tranquilo. O sea, tú trabajas hasta las dos de la mañana y te sabes perfectamente el texto y las indicaciones del director y confías en el director y en la producción y en los demás, porque una obra es todo. Al menos que sea un monólogo o un soliloquio, pero aún así tiene que ver la luz, tiene que ver la ambientación. O sea, es un espectáculo, es todo, una obra de teatro. Son muchos factores que cuajan y que hacen que la gente le cante, o aunque la gente no le guste. Es una apuesta de todos. Esta apuesta pues ya está hecha, gracias a Dios, ya no entró tanta apuesta, porque ya la estrenaron. Perdón que intervenga, pero tengo que decir que tú no lo estás haciendo. Pero ¿cómo has ensayado? ¿No has parado? ¿No paras de trabajar? Es lo que te digo, mientras tú trabajas hasta el final... Yo tengo que decirlo también, porque tú no lo vas a decir, pero ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos ensayos? Yo tengo que decir que te has venido a rifar todo tu tiempo, tu dedicación, tu profesionalismo, porque Itatí despierta, quiero ensayos, quiero tal, cuánto, tal, mi plan de la semana, y ha sido de una disciplina, de un... eres muy perfeccionista, Itatí. Y entonces, tú no te ves como te vemos allá abajo, pero los que ya la vi, sabemos lo que va a pasar. Entonces, yo desde allá abajo, no como productor, como espectador, sí les puedo decir que hay un trabajo enorme en la puesta en escena de todo, pero el trabajo que he hecho Itatí no se los tengo a contar, más lo van a ver. Es que es lo que yo le digo a mi hijo, o a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pues el trabajo, así que el trabajo mata todo, así como es el que primero mata que el tema. Yo creo que en los actores, el trabajo, o los artistas, que puede ser tan volátil, no. El trabajo, las horas que tú le pones, mata todo, puede no gustar, no gustarte, ¿no? Pero hay un trabajo, eso sí van a ver, un trabajo.